Hola colegas y sexy surrafit y bienvenidos a un gameplay en Naruto Chipu de Inultimate Ninja Stormful Burst 3 ¡Toma! ¡Ay, bien dicho! Y hoy vamos a echar una random battle como casi toda la semana más o menos O una vez a la semana Bueno, que podéis votar en los comentarios que combate queréis que sea Siempre que voy a combatir se ve la lista de personajes Así que podéis elegir cualquier personaje y si en la batalla más votada pues se juega Muy bien, hostia que viene comentado ¡Uy, estoy que me salgo! Diego eligió una batalla, por cierto, muchas veces decís que no digo Rasengan ¡Rasengan! Vale, ya Que Diego comentó que quería una batalla de la serie Y votó, bueno, dijo Sasuke contra ver su cara Me gusta No la voy a exagerar Si queréis ver gameplay exagerado, mirad mis gameplay anteriores que son muy exagerados O sea, yo jugando Super Bestia No voy a jugar Super Bestia Porque si juego Super Bestia no va a quedar muy bonito Y si no queda muy bonito, pues mira, vamos a ponerlo Super Difícil Super Difícil y no pasa nada Pero el Handicap normal Y tiempo infinito Es que si lo pongo Es que si me pongo a jugar como yo juego normalmente Pues ya sabéis como queda un gameplay Queda un gameplay muy corto Así que voy a jugar Como yo sé, pero no tan exagerado Es que si juego tan exagerado Si queréis un gameplay tan exagerado Mirad el gameplay anterior que lo pondré en la descripción Seguramente que juego Sakura Contra Madara Uchiha En modo Super Difícil O sea, lo más difícil y con el Handicap mínimo Y gano con Sakura pequeña Es que este juego es muy fácil Este juego es muy fácil Estoy contento últimamente por el canal Chidori No me lo he esperado para nada Tranquilo, tranquilo Le ha dado un ataque Chidori Es que no sé qué ha pasado O sea, iba a hacer Chidori y me agarra Y me hace pupa ¡No! Mira como salto ¡Churiken! Estoy muy contento con el canal Porque últimamente Y si me transformo, ¿qué hago? Ah, bueno, soy igual Pero... Bueno, soy igual ¡Ah! Me vi para... No me gusta Porque... Mira como me transformo Y... Te pego No, me cago en Sasuke Muy bien, la ha cogido Y... Me estoy últimamente contento con el canal Porque sí No, no, en serio Porque... Estoy apoyando a los demás de los vídeos Y eso mola, ¿sabes? Eso... Que siempre apoyen los vídeos Mola O sea, gracias Aunque no sé si habréis apoyado Los dos gameplays que he hecho anteriormente Que uno es de Clutch Que no sé cuándo lo subiré Y el otro es del Forza El del Forza es muy bueno, ¿eh? O sea, es súper bueno Para ser un juego de coche La bat... La bat... ¡Ah, la bat... Como si es un juego de lucha La... Como condu... ¿Me cago? Como conduzco la parte del mini Es muy, muy buena O sea, sorprende que con un mini Tú ganes a... ¿Qué coches eran? A supercoches ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Soy Sasuke! En serio, ¿eh? Más de mierda de combo En el... Tenía que haber jugado Generation en vez de este Porque Generation tiene mejores combos ¡Mira, mira, Chidori! ¡Chidori! Ahí no llega... Ahí no llega ¡Ya! ¡Chidori! ¡Chidori! ¡Vete, vete! ¡Ya! ¡Chidori! ¡Qué buena! ¿Sabes que no puedes esquivar? ¡Gara! A ver, lo sabes tú Lo sé yo Mira cómo te da pego ¡Ja! 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 Y eso no es todo O si es todo ¡Uy, qué buena! Mira cómo salto y te pego ¡Toma, toma, toma! ¡Ya! Y este de Asuka es una mierda Porque ni siquiera tiene el ca... ¡Ya te voy a pegar hacia abajo! ¡Ya, ya! El combo de la derecha no lo tiene Es una mierda Se me apetece Bueno, no, no Está guapo Está guapo Pero no me gusta Lo que hicieron ¡Chidori! ¡Más que va! ¡Más que va! ¡Más que va! ¡Más que va! No puede ser verdad No puede ser verdad Venga, vete ya a tu casa ¡Súper Chidori! Deja de pararme, hombre No estoy jugando en serio, eh Ojo, ojo A lo mejor a un tío me la jugó en serio Porque... ¡Ah! ¡Ah! Aún en serio no pasa nada ¡Gara! ¡Gara! ¡Súper Chidori! ¡Ah, por fin! Venga, gara Dios Mira qué bonito Tiene marcas negras y los ojos rojos Porque es el chavica Y eso No sé si habrías apoyado Los últimos vídeos que he subido Pero si lo hubiera apoyado Como últimamente estoy apoyando el canal Con los comentarios Compartiendo Pegando los likes Y últimamente tengo likes de más De más Muchas gracias En serio, chicos, eh ¡That's good! Ya, ya, ya Ya me callo ¿Cómo me voy a callar? Es un gameplay comentado, hombre ¿Te imaginas un gameplay? Yo conozco un chaval En serio, eh Un chaval que comenta así O sea, hace mucho tiempo Cuando yo empecé Lo conocí y eso Y comentaba así Es muy bueno Aquí comentando En un gameplay de En Galaxy Utd Y subí a Galaxy Utd y Minecraft Ah, voy a hacer batalla aleatoria Pero por equipo O sea, lo que toque ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué tocará? ¡De Mari! ¡De Mari! Y comentaba así Es que en Minecraft En Skype Hacemos una pasarela Para llegar allí ¡Ja, ja, ja, ja! Que no es broma Que el chaval comentaba así Era joven Pero comentaba así Hacía un poquito de gracia Nunca lo apoyé Es que no Es que era Es que se quería aprovechar de mí Como tantos youtubers Que se quieren aprovechar de mí Porque he subido tanto No, tanto Bueno, he subido Y hay gente que Un poco de asco ¡Amigos, atacad! ¡Sí, te Mari! ¡Sí, te Mari! Nunca, nunca usa te Mari No estoy acostumbrado a usar te Mari ¡Uh, qué buena! ¡Naruto! ¡Naru! ¡Naruto! Este es el Naruto modo Zeny Naruto, mira cómo te escupo ¡Mira, mira, mira! ¿Sos todo? ¡Uh, qué buena! Ah, pero porque me ha pegado tu amigo Mira, mira, mira cómo te pego ¿Sabéis que si cargáis Al final de ese combo Hacéis un combo más largo? ¿Os imagináis que le doy? No, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer No lo voy a hacer, no lo voy a hacer No, no vamos a hacer nada ¡Mira cómo salto! ¡Mira cómo te pego con el abanico! ¡Ela, caray! ¡Dáme, Naruto! ¡Eh, Naruto! ¡Pica, Naruto conmigo! ¡Dia, qué es lo que hago! ¡Nooo! Da igual, da igual, da igual ¡Uh, que no me queda chakra! ¡Naruto! 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 ¡Hala, hala, hala, hala! Va, pero este Naruto no está tan cheto Como en el Generation Hombre, aunque en el Generation Es como es él Yo me cago en 10 ¡Nia! ¿Te imaginas que le doy? ¿O te imaginas que no? Y la técnica normal de este maricuole ¡Me quieto ya, bicho! ¡Toma! ¿Qué era? ¡Kiri, Kiribai! Así era Pesadito, ¿eh? Tienes amigos muy pesados ¡Kiri, Kiribai! ¡Utsuchos en el YouTube! Aquí, mira Ya, más cansado Más cansado Yo me acuerdo Que una vez que jugué online En este juego En casa de un amigo Porque yo estoy baneado Como ya sabéis ¡Uh, baneado! Eh, pues que me... Fue online contra un... ¿Cómo se llamaba? El tío ese Bueno, no sé No me acuerdo el nombre Pero era... El que... Uno de los que tiene El del... ¿Cómo se llama, tío? Eh, Yugato o algo así Es uno de los cola Pues uno de los cola De online ese El de las pompitas Y es un spammer Que flipas Pero es un spammer Mira, Naruto ¡Ah, mira! Tengo Jutsu ¡Jutsu! ¿Eso qué es? ¡Jutsu! Me cago en el Jutsu Naruto, ven Vas a cobrar Vas a cobrar Vas a cobrar Un temari No sé dónde estoy Pero estoy aquí Me queda sin chakra ¿Quién puede esquivar? Ah, y él también ¡No! Me vas a ganar No me vas a ganar ¡Ya! Toma, ¿y tú crees Que vas a poder conmigo? Mira lo que te hago, Naruto ¡No! Ah, ¿no puedo usar Mi super especial en este modo? Sí, hombre Que me vas a dar con eso ¿Me puedo usar super especial? Pues parece que no ¿Te imaginas que lo mato? ¿O te imaginas que no? Amigo, atacad Hombre, Naruto ¿Cómo cobras? Esto no te lo esperaba Esto sí que no te lo esperaba ¡No! ¿Para qué te metes en medio? Es que siempre haría este personaje Es que ese personaje No me queda bien Recordad No me lío Os lo vuelvo a decir Que podéis votar En los comentarios La batalla que queráis No pongáis tampoco la típica Hombre Poned una distinta Yo que sé Una batalla extraña Que hubiera Querido ver en la serie El mínimo de sling Abre un hueco A la defensa Recuérdalo Muy bien Muy bien ¿Eh? No me ha agradado este personaje Mola este Mari Pero no me gusta Me gustaban más Los Naruto Ultimate Ninja de Play 2 Eso sí que molaban La verdad Tenía 20 veces más combos Le podía meter No sé cuántas técnicas Aunque Va a salir un Naruto nuevo Evidentemente lo tendré Igual que el Dragon Ball Que cuando salga Lo tendré Y subiré el primer gameplay Y Y dicen que van a meter Técnicas combinadas Lo veo interesantes Voy a echar batallas extrañas ¿Qué personaje? No tengo ni idea No tengo ni idea ¿Qué personaje me co... Gara, tío Gara No, Gara no ¿Qué personaje me cojo, tío? Mira, la vieja No, la vieja no Tobi No, Tobi no Este ya ha salido un gameplay Es Kisame Kisame pero con gorrito Contra Itachi de amigo Yo no quiero Nada más que quiero Itachi de amigo No quiero más Contra Na, 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 na Gai Este es Gai Sí, es Gai Nota Gai Tiene a Rolli de amigo Y a Neji, hombre Hombre, y a Neji Buen equipo Y esta va a ser la última batalla Que voy a jugar hoy Es Random Battle Me apetecía jugar una batalla Pegando paliza Y aquí tiene mi batalla Pegando paliza No olvidéis que si Queréis más batalla Poned en los comentarios La batalla que queráis ¿Qué queréis? Ay, que me ahogo Por Dios Dios no está para ayudar Dios Aquí improviso Mientras Aquí improviso Tengo una espada Tú no puedes contra mí En sí Te voy a hacer sufrir Es el descarte de mi baraja Cuando improviso así No pueden con mi rap ¿A dónde vas? Te puedo destrozar De esta forma No pueden conmigo amigo Te aniquilo Te deformas Y mi rap es bueno Claro Y lo hago a mucha honra Improviso Mientras estoy pegándole a Gai ¿A dónde vas? Te voy a hacer un Hadouken Y vas a hacer bye bye Me callo, me callo Me callo, me callo Me callo Estoy jugando muy fuerte Voy a quitar Que estaba ahí ¿Por qué? ¿Por qué he hecho eso, tío? Yo también Yo también Yo también Estoy un poquito Loco, eh Estoy un poquito Loco Oye, ¿por qué? ¿Por qué está cobrando el tanto Y no Gai, calla Gai ¿Qué dices? Que no tiene vida Oye, chicos No me fijo Que ha pasado la batalla Voy a dejar que me pegue Para transformarme, eh No es que yo Que esté dejando Que me gane Estoy dejando que me pegue Para transformarme A ver que La transformación De aquí A ver que está muy chula Sigue dándome A ver si eres capaz de ganarme Yo te tiro cositas O no No, tío Me quedan dos cositas ¡Ja! ¡Oh! Vas a morir Es que encima Mira que guapo soy ¡Uuu! ¿A que pierdo? No puedo perder, tío Ya he perdido en el Ya he perdido en el Racking Blast Por perder en este Uy, yo, yo Que me haría, eh ¿Dónde está? ¡Dios! ¡Ah! ¡Que pierdo! ¡What the fuck! No puedo perder Toma, toma Tío, 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 tío ¡Ah! He perdido ¿What? No, no, no No puede ser No puede ser ¿Queréis ver Cómo le pego una paliza? Eso pasa por hacerme el tonto Mira cómo va a cobrar Mira cómo va a cobrar No puedo perder en estos juegos ¡Ay, bro! Sí, hombre Me voy a pegar Una pata de esas Con la que me ha ganado Esa pata está muy cheta, eh Sí, hombre ¡No! La pata de esa Ya me da ¡Caí! Mira cómo cobra ¡Levanta! Ya le he quitado casi La vida entera ¡Ah! Que eso le quita vida Por eso había cobrado tanto antes Más que vas a cobrar ¿Qué? Ya no esquivas, ¿no? Ah, no Ya no esquivas No Muy bien Estás tan fuerte Y ya no esquivas ¡Caú, cagón, cagón, cagón Mira cómo corto el combo Y te voy a dar ¡Caú, cagón, cagón, cagón! ¡Ah! ¡Ah, qué le he dado! Y ya está Y así es como se gana una batalla De hecho un Kamehameha Hadouken Mi larga de batalla Con la extraña bestia Por fin está saldada Bueno Está saldada porque le gano yo, hombre Hombre, que si le gano yo Tenemos un vencedor Y hasta aquí el gameplay de hoy ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Por qué, Rafa? ¿Por qué sí? Creo... Uy, pues son 12 minutos creo Que 14 o 15 No, 15 no ¿Eh? 12 minutos, sí Pues nada, chicos Aquí os voy a dejar el vídeo Muchas gracias a los que apoyan A los que nos pegan un puñetazo Un like Una patada al favorito Y ahí todo ese rollo En serio Ya sabéis que si queréis una batalla La que queráis Lo ponéis en los comentarios Y si es la más votada y todo Pues lo hago en el siguiente gameplay De Naruto Ultimate Ninja Nada, nos vemos en el siguiente gameplay Un abracito, nos meten Un besazo Y adiós, amigos ¿Me imaginas que no se ha grabado?